Estamos con Eugenia, aquí en SEDBA, que nos va a comentar sobre algunas novedades que está ofreciendo esta institución. Hola, buenos días para todos. Queríamos contarles que nuestro instituto trae a Salto, la Universidad Católica de Salta, con una oferta académica de 24 carreras, que si bien son a distancia, lo importante es que los chicos o las personas que deseen cursarlas puedan rendir los exámenes finales en nuestra ciudad y tener todo el acompañamiento pedagógico del instituto y el seguimiento del alumno. ¿Ya se sabe cuáles son las opciones que va a ofrecer esta universidad aquí en nuestra ciudad? Ahora en agosto abre un cupo de carreras, te nombro algunas, abogacía, licenciatura en administración de empresas, contador público, licenciatura en recursos humanos, economía, también trae tecnicaturas en seguridad y higiene, corredor inmobiliario y en marzo, pero la inscripción ya se abre cerca de septiembre, trae más carreras aún porque ya es el año completo. La inscripción está abierta para los que quieran comenzar a cursar en agosto. Bueno, esto es importante, digo, para todos los interesados, la inscripción ya está abierta, pueden acercarse hasta aquí, hasta CEDVA. ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo se realiza? ¿La gente cómo puede, digo, pueden acercarse hasta aquí, pero hay otra vía de comunicación en el caso de que no quieran trasladarse? Ahora por el tema de la pandemia, mira, las oficinas están cerradas, así que nos manejamos por los medios online, pueden comunicarse en nuestro teléfono, 2474-520607, o por e-mail, cursos arroba setva.com.ar, y nosotros podemos manejar toda la inscripción en forma online, con lo cual también eso, todo el tema de documentación y pago de matrículas y demás se puede hacer en forma online, y también les enviamos toda la información con respecto a la carrera, al perfil, orientamos un poco también a los chicos, o a las personas interesadas en estudiar, en cuál es el perfil profesional y lo que ellos necesitan para estudiar. En este momento más complejo tal vez que otros años, ¿qué medios de pagos puede tener el interesado? Puedo utilizar todos los medios online, depósito, transferencia, tarjeta, mercado pago, en eso es muy amplia la forma de pago, y también todo lo que es documentación la puede hacer online, ni siquiera tiene que ir a una librería, digamos, saca fotos de su celular y sube su documento, sube su título, y bueno, también es importante porque la universidad teniendo en cuenta el tema de la pandemia, está haciendo un 30% de descuento en la matrícula, que es un montón. Este descuento está hasta el 17 de julio, y bueno, lo interesante es que pensando en que la pandemia se está extendiendo más de lo previsto, quizás tener esta posibilidad de ahorrar tiempo y dinero estudiando cerca de casa, sin tener que viajar, muchas personas están pagando alquileres en lugares donde estaban estudiando, y por lo tanto, bueno, es interesante la propuesta. Bueno, Eugenia, hacerme un panorama general de cómo han vivido ustedes como institución también esta pandemia, porque digo, a todo lo que es educación, como a todos en realidad, los ha afectado de una u otra manera. Bueno, nosotros, obvio nos ha afectado porque estamos cerrados en lo que es la parte presencial, pero bueno, nosotros ya contábamos con plataformas de aprendizaje online, a través de un sistema web, hay muchos cursos que se siguen dictando, a través de, y con muchos recursos, tenemos foros, clases en vivo, clases grabadas, videos, tratamos de seguir ofreciendo cursos y carreras, las tecnicaturas también de ESBA se vuelven a abrir ahora, que es analista de sistemas, administración de empresas y recursos humanos, esas son tecnicaturas de dos años, bueno, pero todos tienen una plataforma online, así que, como todo lo que se convirtió en educación, continúa online, con el soporte y el seguimiento de nosotros, y bueno, con la esperanza de volver a abrir pronto, de todos modos, para que ya cursos, nosotros tenemos cursos también en refrigeración y aire acondicionado, que se están haciendo en este momento online, pero requieren una práctica presencial que está demorada por este tema de la pandemia. ¿Viste algunas bajas, digo, en este tiempo, en este lapso de tiempo, tanto, digo, económicamente, obviamente si no vienen alumnos es económico, o sea, también, afecta también. ¿Cómo manejan esa área? Bueno, sí, las bajas son considerables también porque cuesta readaptarse, digamos, no todo el mundo tiene acceso a las herramientas de la tecnología, al wifi, incluso a mucha gente ha perdido el trabajo y entonces no puede pagar las cuotas, o se queda con el dinero esencial para vivir. Sí, la educación ha sentido mucho este tema de... y además es uno de los rubros que más se están extendiendo en el tiempo. Pero bueno, confiamos en... Nosotros ya teníamos plataformas online, con lo cual confiamos en que la gente se vaya animando de a poco, se vaya acercando y con nuestro apoyo se acceda a eso que yo creo que se va a quedar la educación online a distancia, no es algo que se termina la pandemia, ya existía, pero con esto se va a reforzar. Cuando arrancó la cuarentena, ¿ustedes pararon las clases y las retomaron luego o nunca pararon? Nunca paramos y nunca pudimos volver, digamos. Paramos cuando el gobierno hizo el decreto, ya por marzo, y después siempre siguió todo online. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias obviamente por contarnos todo esto, por contarnos también cómo viven ustedes desde este lugar, esta situación, y reitera lo de la universidad, que es muy interesante. Bueno, los invito a conocer la oferta de la Universidad Católica de Salta en nuestra ciudad, es UCASAL, en distancia, pueden ver las carreras que se abren ahora en agosto, y que se comuniquen con nosotros para asesorarse al 2474-520607, los esperamos, y bueno, estamos contentos de estar con carreras universitarias en Salta.